OG en contra de Sikker, juego crítico, partida de eliminación, un mejor de tres, ojo con eso, así que quizás en un mejor de uno le daría un poquito más, le metría un poquito más de fe a OG, pero en un mejor de tres yo creo que Sikker la va a sacar adelante, ¿no? Sí. Obviamente promete ser una partida interesante, pero con Sikker nunca se sabe, porque el tío podría aplastar y mandar al olvido al equipo de OG. Y recordemos que Nothale está enfermo, así que lamentablemente se ha perdido toda, toda la mayor, pero en su reemplazo tenemos al COV. Controlar y acelerando mucho más el ritmo de juego, sí que decidir por Gyrocopter, y con eso cerramos el draft, muy fresco por parte de ambos equipos, muy lindo draft por parte de ambos, no buscando el juego reactivo, sino a lo que quieran, que están acostumbrados así. Terminando la idea, invocar tanque el agro de los Krips, regenera con dos puntos en QAZ, y mantiene un poco a Ray al Gyrocopter, que no es una que tenga una buena regeneración base y una capacidad de autosestenerse muy grande. Otro kill, esta vez encima del invoker en la línea de media, mientras que en la parte superior, cuidado, dual breath, también tenemos el liquid fire, cuidado, en peligro, va a terminar cayendo, muere a manos de Ana, lo que le asegura un poco más de inteligencia, de agilidad. El ojito, ¿ves? Porque si crees, finazo, ¿verdad? No te hace mal, la madrugada. Finazo, finazo, el ojito o el ojete. Oye, dame un abrazo, güey, ahí está el Stormhammer, mira cómo nos vamos a llevar una vez más a Sebastián, cuidado, trata de escapar con el Surge, pero lamentablemente Poppy, esta se la sabe, Darkseer sin embargo termina que hoy riendo un poquito más las cargas del Shadow Poison, una tras otra empiezan a calar, y ahí está, lo dejan morado, pero no por Darkseer, sino por golpeado, y se termina yendo, Sebastián, una vez más en la línea de bot, alguien tiene que ir a este Darkseer. Sí, y Boker ya muerto dos veces en medio, y esto termina siendo lo que pensábamos súper preocupante, es un ERE que depende muchísimo de la ganancia de experiencia, necesita estar a la cabeza, quizás no del midlaner, pero del resto de EREs en el resto de líneas también. No me acuerdo. ¿Cómo se llama este? Blade of Attack. Blade of Attack, por un Blade of Attack, para intentar ir por los fútbol lo más rápido posible, pero línea de medio, cuidado, el EMP, los pros, el Cosa, rápidamente con el Charizard Ternes, un autoataque más, el Tornado se asegura de la baja del Jero Poison, y nuevamente recuperando un poquito de ritmo, invocar en la línea de medio de la mano del Spirit Breaker, ¿no? Va a estar a ir por el build de los dos o tres nultales, va Poppy, mientras tanto con un Kirin Spear en la parte inferior, asegurando esto un 3 a 6, siempre un poquito más a favor del equipo de Secret, invoker ya debería rotar a partir del nivel 6, no, a partir del nivel 7, donde tiene un punto más en Quest que en Wack. A ver, al Underlord, pues la idea es, es un héroe que farmea relativamente, bueno, bastante rápido y que va a habilitar de auras a tu equipo, básicamente es por lo que lo que estás piqueando, y de igual manera, Atrofi Aura debería limitar mucho la capacidad de farmeo de posición uno, que no tiene tan buen daño base como el es Slar, no lo ha hecho, y hablando de Slar, tiene una mida, es muy flexible el item 1.000, de nuevo, Charizard Dardes, Terrestrike, Aerocotter, Peligro, Eslar, viene Pounce, rápido con el Dark Bank, atinamos a colocar el cooldown, por si acaso un joven mitos, pero no hay nada que hacer, más agilidad a manos de Ana, mientras tanto, Poppy es en la parte superior, Firestorm, Pyro Mali, llega a la espera, apuntamos, Warcraft, cuidado, nuestro Humble conecta el Tornado, y en pie el combo, solamente termina agarrando la vista de Londra, mientras tanto, mantiene presión en Slar, la velocidad de movimiento que amplifica, el Dark Tear puede terminar siendo letal, agarramos Guts Strength, amplificamos resistencias, y metemos daño, Lina no tiene mucha mana para seguir trabajando, pero es Lar bajo, con los efectos de Shadow Dance, el palo pega a la estaca, a ver por fin, la saga de Ana termina sobre extendiendo un poquito esta pelea, el equipo de OG se ve forzada a replegarse, 8 a 10 en eso. Es una buena ventaja para Zep, que se está vengando un poquito, que está recuperando Wiko, ya con este Charizard Dardes, encima de Japser, muy veloz, Light Strike a Rey, que no conecta, y a pesar de que le veía venir Japser, no pudo con la presión del Spirit Breaker, llega Ana también, para llevarse lo poquito que le quedaba de vida a Japser, sin embargo, es el Lion Shell quien termina calando a través de su vida, cuidado con el resto, quien llegaba es el Sven con la fuerza de Dios, sin embargo, no es un Dios en contra de todas estas fuerzas, se replega nada más, y se aguanta el Sven, antes de caer en el sacrificio por el equipo, que realmente no es el escenario que buscas por el Sven, a palidecer. BKB son súper importantes, quizás un poco para ambos, la verdad, R Strike, Shazard Darn, Stornado, y en fin, no, solamente y en fin, Frost Cold, y Sikil, y Jairo Cotter se va a quedar muy corto, el Invoker no, perdón, encuentra con el Tornado, la línea de peligro, cuidado el Spirit, ese que ya está listo, no Frost Cold, la Char Sordanes, por si acaso, la disrupción, ¿a dónde no vas a escapar? Pero Manis Firestorm también, la línea termina cayendo inmediatamente, el va a vivir del amado de Jairo Cotter, el D.O.T.S. mágico es bastante grande, y bien el Cold Down, hay que intentar escapar, cuidado, la primera víctima es el Darth, y el segundo, dando la retirada de los héroes del equipo de OG, pero no es suficiente, GoFly, a manos del Jairo Cotter, también tomando alguno que otro kill, y en el recuento de los daños, dejamos, esto es un 3x3 en intercambio, y un Dieback encima de esa lina, si no me equivoco, eh, sí, ¿se compró verdad? no, 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 alguien se compró de Secret, 100% seguro, ¿eh? bueno, no lo vi, creo, pero no fue la línea, porque está volviendo, bien veloz, a menos que su Iback realmente no valga mucho, a ver, Guille, apertamos la I, vamos a ver la carga, la línea de medio, pero es la carga del Slar, mira la purga, es perfecta, Laguna Blay, me vale 2 kilos de ya, y con esto, otro kill más para el Slar, más experiencia para él, ya tenemos el Diffusable, y Tornado, Charizard darle, la disrupción, llegó, pero son todos los héroes del equipo de OG, avasallador, ritmo de juego del escuadra de OG, increíble Ana, muy respeto a ustedes, y este pick de Slar, también haciendo maravillas por el equipo, ¿no? realmente no hay capacidad de pelea por el lado del escuadra de Team Secret, se empiezan a imponerse, cuidado, Pirof Malice ha utilizado, replegando nada más la escuadra europea, y ahora, ¿qué le toca? ¿qué le toca al Team Secret? y también el avisa a Londano, y hablando de Sven, la carga de lleno, evitando el combo, pero lo recibe, Jaquiro al parecer, logra colocarle Macrofire, molestado no más, tú al ver, lo atrapamos, el daño a distancia, la línea será letal, al parecer sí, y Sven sigue intentando buscar en la parte inferior, Jaquiro siendo la primera víctima, Stormhammer, Spirit Breaker, esperando el cooldown de Suchar, Sortarles, mientras tanto por atrás, agarramos un rival parado, que es el Slar, Slar Pax, limpia el Diffus, de igual manera, el Humming Missile, avanza Firestorm, de nuevo, Laker está jugando a la ronda en el bosque, con el Sven, otro le termina cayendo, Shadow Demon, carga, cuidado, nos vamos, podemos poner el Brenner, el cooldown, se va. Sin embargo, no consiguen el kill que estaban buscando, así que no es un retroceso tan bueno, y el Charge of Darkness termina cayendo, encima de nada más, nada menos que el Sven, un kill de muchísimo valor, lamentablemente, otra baja que Sigrid tiene que lamentar, y este se muere por más de 40 segundos, peligro, peligro para el equipo de Team Sigrid, que es la resta en otra realmente, su progresión de ítems, que sobrepasa por mucho, sobre todo a la del Jairo Copter, por ahora comienza el intento de arrocamiento económico, y el Tornado no conecta, Topso cuidado, Piromar y los Prox, el Coldtap, atrapamos al Inboker, Lina Secunda, el Eulcet, el Autocetea, ojo, la Strike of the Raid, Dragon Blade, Laguna Blade, conecta, Ice Pass, Macrofire, a continuación, tenemos que salir, el Gozgo, le permite aguantar el tirón, al parecer, Mecas, Aguanta el D.O.T.S.D., Yakiro con todo el Apple Storehammer, sigue dormido, termina cayendo el S.M.E., rápida respuesta, se compra, y en la pelea va aquí un vuelo réplica, la duración del Ice Pass, pero es bueno, mientras tanto comienza a generar demasiado caos, S.L.A., no perdona, Shadow Dance, todo el equipo de Seacrest, se junta para irse, con ese Dark Rift, y Lina haciendo la única baja, Yakiro pierde para el equipo de OG, mientras que el Inboker tiene que comprarse, y esta fue totalmente culpa de Topson, Exacto, Topson ahí, muy usuario extendido, lo termina agarrando fácil, tratando de editear probablemente, y cuidado que se nos muere de nuevo, y ahí si se complica la cosa para OG, los chicos de Seacrest lo saben, y por eso salen con un Smoke, sin embargo, revelado por parte de Ana, este es un problema, porque el torneado es bastante bueno, termina atrapandoidos, tratamos de salvarlo sin embargo el daño encima del largo bastante elevado vamos a ver si le consiguen gana termina salvándose por muy poquito y se lanza y el axe ojo en contra de cuatro aguantando ni ya lo obliga a retroceder está el boana no te puedo creer casi casi recuperas y crees la partida fue realmente el top son muy osado en su posición y también fue una pues una moneda al aire así que ahí también pudieron quedar muchos seres fuera de lugar charles ford a referencia parte superior en rango de trance y como de la pelea el empie tiene que colocarlo aquí top son evitando los de peces del trance llega la espada ya quiero tú al red macro fire también liquid fire ojo bien eres ven con la bkb termina agarados en el estado de la primera víctima chau dimos se compre les demas y de la que de igual manera la buena vez que termina conectando pero el es la con el doble que ya la mantiene su pie de guerra tenemos bastantes cargas de ciencias robadas cuidado sigue avanzando y de retirada el equipo de si que puede lo logro en rango de trance sigue avanzando esto jamás el peligro el lado siente dolor que aún no ha quemado sobre las más importantes más de presión el salto cuidado de arpa también tú al ver una vez más ya quiero en el cual el siguiente es el jairo coca aplastante participación de la porque el siguiente la lista es bróvaros el avisa london lo cae a manos de la tampa y es el mega que para el posicionado del equipo de hoy y concede sangre con la habilitación de top son encontramos el siguiente la dice pibes el acto no importa ana llega y pum doble que el eslar controlando de inicio a fin esta pelea cuatro por nada sin intercambio o usted a punto de liquidar este encuentro así es un dieback por parte del shadow demon los deja al menos sin la ventaja de poppy para poder responder el puchero que se viene fortifican pero todavía tienen alguna chance todavía confían que pueden pelear buscan la pelea alrededor de les ven y son 12 segundos los que tienen que esperar antes de forzarla esperando nisha cuidado con anticipan jerax podría terminar cargando encima aunque sabe que es un poco arriesgado el resto del equipo puede hacer el follow up se revela nisha cuidadito nada más que le terminan atrapando que le terminan dando una probada de spirit breaker ya de vuelta a mid one a ver cómo van a defender el 4 contra 5 por el momento podrían tratar de forzar un retroceso ana de marco termina cayendo en el pit of malice nos lanzamos ahí vamos el tornado el dnp también haciendo bastante trabajo y ahora si charge of largas encima de jabsor que no puede hacer nada call down que no conecte encima de nadie se reflegan el problema se lo termina llevando y era que se ha distrable la dispara para tratar de controlarse la cabala de kb y el en rega la posición mientras tanto mid one y compañía nada pueden hacer y esto lo saben nada más y nada menos que el capitán de secret gg es cantado por poppy y nos vamos directo al segundo juego oh my god increíble y 3 3 2 2 3 3 2 2